Baúl de los recuerdos Amantes, corazones y todo nuestro ser Al rey de las naciones vayamos a ofrecer Amantes, corazones y todo nuestro ser Al rey de las naciones vayamos a ofrecer Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Mirada que el presente, mirada que el portal Mirada que el presente, mirada que el portal